Los golpes drásticos que ha generado la crisis a indicadores económicos del país puede generar que los proyectos de inversión pública del año 2019 no sean ejecutados en su mayoría, así lo expresó el economista Luis Murillo. Bueno, en primer lugar el presupuesto general de la República establece en materia de gastos de inversión, que son un poco equiparables a los proyectos de inversión pública, el 25% del presupuesto de ingresos y el 28.5% del presupuesto de gastos. Como esta crisis ha golpeado algunos de los sectores, uno de ellos es la parte de la construcción, prácticamente se genera un problema porque la subejecución que han tenido en años anteriores los proyectos de inversión pública han sido elevadas sin crisis. Entonces imaginémonos ahora con crisis, antes de la crisis la subejecución llegó hasta un 63%, cuando se están disminuyendo los créditos, cuando el sector construcción tiene un dinamismo relativamente lento, uno se va a esperar de que prácticamente los proyectos tengan en este caso un mayor peso de arrastre en los próximos años mientras no se resuelva la crisis. El economista prevé que en el año 2020 se reactivará la economía, pero no un programa de inversión pública. A ver, en el año 2020 creo que va a haber un poquito de reactivación económica, pero no por el lado del programa de inversión pública. Recordemos que es un año electoral y de una u otra manera van a haber los gastos preelectorales que van a generar un poquito más de dinamismo en la economía. Esto va a depender de si se llega o no a un acuerdo y va a depender si se ponen o no sanciones. Según el Presupuesto General de la República, un total de 18.625 millones de córdobas fueron destinados a gastos de la capital. Noticias 12, Teresa Reyes.